Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me llamo Estrellita. Para las que no me conocen, las invito para que se suscriban. Y bueno, yo acá recién levantada, lo podrán notar. Sí, amigas, hoy les voy a hacer una reseña de una base, ya que esto fue una petición que me hizo mi amiga Luz. Luz, te mando un beso, un abrazo, un saludo. Ahorita estábamos hablando por WhatsApp y le dije, ya voy a grabar, ya voy a grabar. Y Luz, te mando un saludo. A ella me pidió que hiciera la reseña de esta base. Ok, yo pedí en Sephora una muestra. Las que no sepan, pueden ir a Sephora a pedir una prueba y antes de que compren el producto. Así pues, si les gusta, pues lo compren y si no, bueno, pues no, ¿verdad? Y bueno, aquí yo pedí la muestra. Y no sé, a lo mejor puede ser que me guste y la compro, ¿por qué no, verdad? Antes de empezar, yo me levé mis manitas y todo, pero por si las dudas, voy a poner este spray para las bacterias y todo eso. Ya que yo ya tengo tiempo que no uso la Beauty Blender, una esponjita ni brocha. Me gusta mucho ya este con mis dedos. Algunas veces este es la mejor técnica. Este para ponernos las cremas, cosas líquidas en nuestra cara. Son pues nuestros dedos. Este nos ayuda un poquito más. Y bueno, antes de empezar, voy a colocar esta crema que es de Olay. Ahí está. Este tiene un SPF de 15. Tiene vitamina E, B3 y C. Y ustedes saben que me encanta, me fascina mucho cuidarme de la cara y todo. Ok. Y sobre todo en el sol. Luego huele delicioso. Muy, muy rico. Entonces mi rostro, con mucho cuidado. Para no lastimarnos nuestro rostro. No se mira que sea así líquida. Y bueno chicas, ahí está el tono. Así se mira. Y la verdad es que no se mira muy oscuro ni muy claro. Pero bueno, ahorita lo voy a ver cómo se mira en mi rostro. Así que vamos a ver cómo se mira. Voy a poner solamente una capita. Y más adelante otra. Nada más estoy utilizando de este lado. Porque sí me gusta. Voy a querer más. Y ya con mis dedos voy a tratar de aplicarla. Si se siente que está un poco mediana. Esta es la... Como... Ay, como les digo. No es muy líquida, amigas. Se siente. Hay otras que cuando te la aplicas, esta es la base. Se siente como más fácil como de manejar. O a lo mejor porque estoy usando mis dedos. Pero es que esta es alta cobertura a lo que... Lo que sé. Sí, es alta cobertura. O a lo mejor por eso... Se siente así. ¡Wow! Válgame Dios. Creo que debí usar muy poco. Sí. Necesito una brocha. Esa sí voy a necesitar una brocha. Déjenme agarrar una brocha para poderla difuminar. Y como que me eche mucha. Aunque no se miró que me eche mucha realmente. Pero sí... Necesito una brocha. Déjenme traer una brocha porque... Sí se siente un poco gruesa. Y es que ¿saben qué? Yo ya tengo mucho tiempo que no utilizo bases de alta cobertura. Bueno, mire. Aquí, yo viéndome en el espejo. Sí se mira... Que es un poquito... Un poquito nada más claro de mi tono. De mi tono de este lado de mi cuello. Iban a decir estrellita, pero te estamos viendo súper blanca. Pero ¿saben qué? Es la luz que me está dando todo a la luz de la ventana. Y es por eso. Voy a tratar de arreglar la cámara... Este... La luz. Para que... Si puedan alcanzar a ver el tono. Porque... Si me estoy viendo en la cámara que está súper blanca. Pero no es así, amigas. A ver, un momento. Ok. Ya arreglé la cámara. Está súper alto. La luz, pero miren. Ya ve como que se mira mucho mejor. Y, pues, en esta área, pues, no me puse corrector. Por eso se mira rojo. Siento que se mira un poquito claro. Un poquito nada más. Pero... No, 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 no. No. Se mira bien. Aquí este, en persona, se mira... Se mira bien. Ok. Otra cosa. Este tipo de bases que dicen, pues, de alta cobertura y todo. Yo lo utilizaría en dado caso que si tienes un evento que quieres salir y quieres que dure un poquito más. Y más aparte, si tienes un poquito así como, pues, una que otra, este cicatriz que quieres cubrir. Como, por ejemplo, como acné y cositas así. Es... Me imagino que, pues, les ayuda mucho, 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 mucho más. Ahora imagínense el corrector. Y más aparte, esta base, wow. O sea, iría como... Qué padre, ¿no? Pero para todos los días, en el caso, la verdad, yo no la utilizaría. Ya regresé, amigas. Van a decir, wow. Sí, amigas. Ya regresé. Y, bueno, ese es el look final. Ahí está la base. Así se mira la base, más de cercas. ¿Ven? Y... No, sí. No sabía eso de mi cámara. Que le podía arreglar eso. Pero, bueno, es lo bueno. Siempre uno aprende algo nuevo, chicas. Y, pues, sí, la verdad es que me gustó mucho cómo se mira. Wow, se mira muy bonita. Qué bonita se mira. La verdad que sí. Voy a agarrar un poquito en mi mano para que lo vean. No me acuerdo si lo grabé este. Yo cuando arreglé este, la luz de mi cámara. Pero lo voy a hacer otra vez. Para que vean el tono. Ahí está. Ahí está, chicas. Muy bien. Cómo... Cómo se pierde, miren. ¿Dónde está mi kabuki? Aquí está. Se va a hacer nada más un poquito clara. Y saben que en el frasco se mira oscura. ¿Ok? Pero no. Este... Por eso es bueno ir a Sephora y, pues, pedir que, pues, a alguien que te ayude y todo. O, pues, para que lo vean, ¿no? Porque sí, en el frasco se mira... Se mira muy oscura. Pero bueno, eso ha sido todo. Pero bueno, eso ha sido todo. Al final, o en la caja de descripción, les voy a decir cuánto me duró la base. No voy a poner nada de polvos para fijar. Pero todos esos detalles voy a dejar cuál fue mi experiencia al final del día para que no se haga tan eterno este video. Y bueno, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, regálenme un like, comparten el video. No se los olvide que en la caja de descripción van a estar en mis redes sociales. Y, pues, alguna que otra pregunta me lo dejan saber en la caja de comentarios. Luz, espero que te haya ayudado este video. Y, pues, otra vez, te mando un abrazo a todos los que me están viendo, me están apoyando. Y, bueno, yo me despido. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Hasta luego. Y, pues, otra vez.